¿Qué pasó, Cachetomón? Ay, pero si eres tú, Pedrito, Cachetón Hace mucho que no te veía ¿Qué andas haciendo aquí en el convento de las hermanas surcadoras del cielo divino, Cachetón? Lo que pasa es que me duele mucho el estómago Ay, Pedrito, pues cuando te duele el estómago vas al doctor, no vas al convento Pero, ay, ¿por qué te duele, Pedrito? Ay, Cachetón Ay, es que lo que pasa es que en la mañana me levanté y luego almorcé Ay, y por cierto, me topé unos amigos que no me ayudaron a hacer la tarea Y me dio mucho coraje Y entonces le agarré y hablé con él Ay, Cachetón, a mí se me hace que a Pedrito le duele el estómago Pero no porque comió algo, sino porque trae algo atorado No, eso no, otra cosa, déjenme ver A ver, Pedrito, ¿y desde cuándo te duele el estómago, Cachetón? Pues desde que peleé con mis amigos Ay, Cachetón, se me hace que traes algo atorado Ay, no, eso no, Cachetón Se me hace que es un corajillo atorado Mira, el primer paso para que te sientas mejor es que saques todo lo que traes O no todo lo que traes, que saques ese coraje que traes ahí A ver, cuéntale a Sorprendida ¿Qué pasó? Yo te escucho Pues mire Cinco hojas después Y eso es la mitad de la historia Ay, no, Cachetón, ya con esto es suficiente A ver, ¿cómo te sientes ahora, Cachetón? Ay, pues... Bueno, creo que un poco mejor Pues claro, porque primero ya está saliendo Ya está saliendo Eso le traes ahí atorado en el estómago Pero ahora lo que necesitas hacer para que ya no te duele ese estómago Pues es reconciliarte con tu amigo Así que llámalo, Cachetón Ay, ¿en serio quiere que lo llame? Ay, Cachetón, a lo mejor todo es un malentendido Y tú estás ahí con el coraje bien adentro No, tú llámale a tu amigo Es más, a ver, producción, pásame un celular, por favor Ay, mira, milagro, milagro Ándale, Cachetón Llámale a tu amigo y arregla ese problema ¿En este momento? Sí, es más, ya está, tengo el número ahí, fíjate Los milagros del cielo divino, ándale Ok Ándale ¿Bueno? Ocho horas más tarde Bye ¿Qué pasó, Cachetón? ¿Cómo te fue? Dijo que me pedía una disculpa y pues lo disculpé Ya ves, a lo mejor era porque tú te fuiste tan enojado Que no quisiste escucharlo, pero él se iba a disculpar como quiera Ay, ¿usted cree que sea eso? A ver, ¿te duele el estómago todavía? No, ya no Ya ves, Cachetón Lo que pasa es que no fue algo que comiste Sino que traías todo a tu lado ahí el enojo Ah, ahora entiendo por qué me dolía el estómago Acuérdate que las emociones que nos tragamos Entonces nos empiezan a hacer que nos sintamos mal Como dice Sorprendida Siempre hay que ordenar alrededor sin olvidarnos de nuestro interior, Cachetón ¿Qué? ¿Ya te sientes mejor? Ya mucho mejor Ay, Cachetón, pues entonces ayúdame porque mira, tengo que arreglar todas estas plantas Ok Bueno, vamos, ándale Vamos a arreglar Está bien Ay, Cachetón Casi se me olvidaba Hay que hacer la oración del cuerpo para que no nos duela nada y estemos bien sanotes, Cachetón ¿Pero cómo es eso? Tú sígueme, Cachetón, tú sígueme Ándale, mira, hazlo Ay, Santa Vanessa Que ya no me duela la cabeza Ay, Santa Inés Que ya no le duelan los pies Ay, San Crustáceo Que siga teniendo este cuerpazo Ay, San Juanote Que ya no le salga ese bigote Ay, Cachetón, ¿cómo eres?